Summer Fest es uno de los eventos más importantes del verano en la localidad. Tendrá su segunda edición en este enero, tanto hoy mañana como el miércoles, en la Plaza José Hernández. A partir de las 20 horas, inicia la programación. Las distintas instituciones participan, ofreciendo gastronomía. La Asociación Rosamunde prepara los típicos platos de salchicha con chucrud y la Asociación Italiana Pizza Casera. También, para el postre del Centro Juvenil, tiene la fondue de chocolate, frutas de estación bañadas en chocolate. Además, algunas de las cervecerías artesanales presentan su gran variedad, roja, negra, rubia, con sabores más suaves o más fuertes según cada gusto. Summer Fest es una muestra de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que se convierte así en una mini October Fest. La Plaza José Hernández es el lugar donde se hacen variados eventos. Sin embargo, en este caso es especial, porque en este espacio público, donde se dieron las primeras reuniones que se convirtieron en lo que hoy conocemos como October Fest. Contará con la ceremonia del Espiche, el desfile de aldeanos encabezado por el monje negro, que hará el reparto del pretzel, el pan salado que extiende la vida. Y se repetirá en febrero, los días 19, 20 y 21. La programación artística para hoy lunes, Aguara Duo, la Escuela de Folclore de Raíces Serranas, el Grupo Las Majas, Estudio de Danzas Parequé, Danzas Árabes, el Grupo de Danzas Tirol, la Orquesta Tipier Musicander, la Ceremonia del Espiche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!